La sensación hoy en España, ¿cuál es, Guillo? Tranquilidad, porque España en algún momento fue criticado como país, porque se relajó bastante. Recuerda el tema de Valencia, ¿no? Con el juego con el Atalanta. Claro, llegaron 2.500. Exacto, exacto. ¿Cómo lo toman, Guillo? Hoy en día sí lo toman más en serio, porque usted aquí en la titular mostró una nota de Valencia en que la gente estaba relajadísima. Sí. No, Germán, y es que durante mi tiempo en España he vivido cómo se ha propagado esta pandemia del coronavirus en las personas, porque antes de viajar había 26 infectados por coronavirus en España y antes de regresarme ya había más de 3.000. Entonces, imagínese, la semana pasada usted bien decía, hicimos la nota con las personas en la calle completamente tranquilas, no se habían cerrado iglesias, lugares de interés, museos, nada. Hoy España está enclaustrada, toda la gente está en sus casas, los supermercados desabastecidos. De hecho, yo tengo una anécdota. Antes de regresar, salimos al supermercado el día anterior para comprar los víveres porque nosotros también estábamos enclaustrados. Dos días antes del regreso estábamos guardados porque decíamos, ¡Pucha! Y si se nos viene el coronavirus con nosotros, no, nos vamos a guardar para no llevar esa mañana a Colombia. Pero entonces fuimos a un supermercado a comprar comida para ese día último y la gente estaba completamente histérica. En la caja nos demoramos unos cinco minutos de más mientras buscábamos otro producto que nos hacía falta. Se nos acerca un señor ya de edad a insultarnos prácticamente en la fila, a insultarnos, a gritarnos. Y pues obviamente las personas de la caja y las personas que estaban ahí decían como, por favor, entiéndalo, es una persona de edad. Y aquí la gente está muy alterada con el tema del coronavirus, no quiere hacer fila, no quiere estar en lugares llenos de gente. ¡Aquí es!